Bueno y en otras informaciones el diputado Víctor Torres estudiará eventuales acciones legales ante la seguidora de ataques y amenazas de las cuales han sido víctimas las personas que han instalado carteles al interior de sus viviendas. El parlamentario aseguró que anoche identificaron una camioneta que destruía letreros alucidos al parlamentario de C. y de Michel Bachelet. Estaba molesto y en su tono de voz resultaba evidente el malestar. El diputado Víctor Torres ha sido víctima en las últimas semanas de la destrucción de sus letreros instalados en propiedad privada y en la mayoría de los casos por solicitud de los propios vecinos. El parlamentario dijo que anoche identificaron una camioneta pello blanca que destruía parte de sus carteles. Dijo que ya tienen la patente y que evalúan presentar acciones legales de continuar con estos ataques. Hemos sufrido la rotura de varios carteles en propiedad privada, lo que también a nuestro juicio puede constituir delito. Por lo tanto estamos juntando todos los antecedentes. Ya tenemos claridad de una camioneta marca pello blanca que ha ingresado a recintos privados a romper nuestra propaganda. Tenemos también el número de la patente y estamos evaluando la posibilidad de poner estos antecedentes ante la fiscalía. El parlamentario dijo que incluso se ha llegado a amenazas graves en contra de las personas que deciden voluntariamente instalar en sus viviendas parte de estos letreros. Además hemos recibido lamentablemente una noticia que nos tiene bien aquejados, que tiene que ver con una persona que en su propiedad tiene carteles nuestros y que ha recibido llamados amenazando o amenazándole que se les va a quemar su casa si no retira ese cartel. Eso claramente es violencia política, eso claramente es intolerancia y nosotros no vamos a permitir que nadie, absolutamente nadie, realice este tipo de cosas. El parlamentario dijo que es parte de la vieja política este tipo de prácticas que en nada obedecen al trabajo parlamentario y dijo que le parece extraño que los letreros de ambos diputados en ejercicio hayan sido afectados. Lo que uno espera es que la ciudadanía esté informada respecto a las próximas elecciones, que todos los candidatos tengamos las mismas posibilidades y no que tengamos este tipo de actitudes que insisto en lo absoluto ayudan a lo que es la renovación de la política, de forma de hacer las cosas. Yo creo que esto más bien tiene que ver con prácticas añejas, anticuadas y que debieran ser erradicadas completamente. Ahora claramente aquí hay dos candidatos que hemos sufrido rotura de carteles, eso es muy extraño, nos llama profundamente la atención. Así que frente a eso vamos a seguir investigando y sea quien sea lo denunciaremos cuando tengamos todas las pruebas para poder hacerlo.